Música 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 Yo ya estoy Oh, por allá estás? Sí Ay, que tal don Miguel? Aquí mire Cómo estás? Bien Cómo estás? Bien Bien? Siéntense ahí, porfa Ok Cómo han estado, wey? Bien ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios Ya Sí, hombre, así Y Tomasito, cómo estás? Bien Tomas, Tomas Y tú, José, cómo estás? Bien ¿Todo bien? Y tú, mi vida, cómo estás, Ayola? Bien Bien Cuidado, porque este lo va a molestar Es que este nene es bien celoso No quiere que yo me acerco a ningún lado Sí Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, me da mucha lágrima, por favor No, sí, este, todo bien, ¿verdad? Miguel, Don Miguel, ¿verdad? Sí, así es Sí ¿Y qué? ¿Cómo va la construcción de tu casa? Ya, ahorita ya está, ya está eso, ya está arreglado ¿Ya? Bonito se quedó Sí, hoy sí está bonito Sí Sí Sí, así como el, el miércoles pasado, ya está arreglado ¿Ya todo techado? Ya, tú todo Gracias a Dios, ya hicimos, sí Perfecto Si No, pues, gracias a Dios, ya casi ¿Y en cuánto salió la casa? Siete mil quinientos salió ¿En siete mil quinientos? Siete mil quinientos Siete mil quinientos salió ¿Con todo el, con todo el, el albañil y todo? Sí, casi todo Sí, con mi hermano, ya fue algo menos Pero sí salió así Perfecto Salió así Ajá Sí, hombre, así Sí, no, sí, 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 qué bien Ajá, qué bien Pero lo bueno es que ya ha construido, ya Ya, sí Fechado Eso es lo bueno Ajá Sí, así Perfecto Así es Sí, en serio Todo No, pues sí, este Yo te vine a buscarla otra vez Sí Ay cabal, ese ese Dino vino, me reglé todavía ahí, pues, se quedó muchas tablas ahí Sí, yo me quedé trabajando ahí en la casa Exacto Sí, así Cuatro días quedan tres placas Sí Tres días quedan placas Tres días, no vinieron acá No, el, el miércoles, el marzo no viene el miércoles, pero después también arreglé bien todavía adentro Ah Exacto Exacto Sí, casi a veces, gracias a Dios, ya está Perfecto Está bien Ajá Sí Así es Sí, qué bien ahora, entonces ya Pero no es ahí donde se duermen, ¿verdad? No, 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 sí ¿No? No, sí Ajá Sí, porque, falta bastante, digo yo, pero... Falte bastante Sí, falta bastante Exacto Sí Otro siete mil que sale si quedas ya tu casita ya, ¿verdad? Tal vez, pero de repente llega la otra, estoy pensando, ¿verdad? Como, voy a acasar el agua allí, se va como, febrer ya un poco ahí, tomes de a dos llevo bastante Sí, pues, lleva mucho agua Acaso, la otra ya está, bonito Perfecto Cuando se volvimos allí, falta un poco Pero, vamos a... Ya Exacto Sí, así es Ajá Sí Sí, qué bien, ajá Ok Y tú, José, ¿ahorita ya tienes casa, José? Sí ¿Ah? Sí ¿Ya tienes casa? Sí Ah, bueno ¿Ya sabes quién soy yo, José? Sí ¿Ya sabes quién soy yo? El Pochnaza Ella no se conoce tu nombre Jejeje Es tu nombre Solo mi nombre, ¿verdad? Jeje Y tú sí ya me conoces muy bien, Tomasito ¿A qué sé? Pero tu nombre no se conoce ¿No se te queda mi nombre? No No ¿El apellido? Tampoco Jejeje Nelson es Nelson Bueno, entonces, este... Familias de YouTube, ¿verdad? Yo acá estoy acá con Don Miguel, una vez más Eh... Como le digo, ¿verdad? Ahorita venimos de parte de Jonathan y Ernesto, ¿verdad? Gracias, muchacho Jonathan, en verdad, gracias Y... Hiciste esta obra con estos... Con estos... Con estos niños Más que todo con estos niños Y... Con esta... Con esta familia Con este señor también Y... Muchachos, yo sé que... Diosito te va a multiplicar esto Esto no es pérdida de dinero Sino que... Diosito te va a bendecir de una forma De otra forma te va a bendecir Y... Siempre... Yo digo, con cuidado Siempre con cuidado Ahí... En la carretera Ahí, ¿verdad? Así... De que sufren accidentes, ¿verdad? Pero, Diosito Yo sé que Diosito Siempre está con ustedes Diosito Siempre... Les guía donde ustedes se van, ¿verdad? Y... No tengo muchas palabras para ustedes, ¿verdad? Yo simplemente les digo gracias Gracias a ustedes que... Hacen estos tipos de colaboraciones En verdad, se los agradezco mucho Dios los... Dios los bendiga, muchachos Y, pues... Nosotros, este... Venimos de parte de... Como les digo, de parte de Jonathan Y Ernesto, ¿verdad? Este... Este... Gracias Jonathan, ¿verdad? Tú... Eh... Hiciste la comunicación conmigo, entonces yo te doy las gracias Entonces... El dinero, pues... Se los vamos a dejar a esos niños, ¿verdad? Porque eso dijo Jonathan Que... Donó 600 quetzales Que son... Este... Eh... 300 quetzales para Fabiola Y también 300 quetzales para el niño José ¿Verdad? Entonces... Nosotros se los vamos a entregar, ¿verdad? Eh... Entonces... Eh... Te lo das a... Te lo das a... Te lo das a José y tú a Fabiola ¿Ya? Entonces, este... Muchachos, como les digo, este... Esto viene de parte de... 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 De Jonathan Entonces Jonathan Yo... Le voy a dar 300 quetzales en efectivo A... A José Entonces mi madre va a hacer... Diga... Dáselo a... A... A José ¿Verdad? Thank you Ahí está... Ahí está... Ahí está Jonathan Son... 300 quetzales... Lo que nosotros le dimos a José... Para que José... Eh... Compra sus cositas... O se lo dé a su padre... A su papi, ¿verdad? Porque el papá es quien lo anda cuidando... De igual manera... Este... También tenemos el regalo de... De Ernesto García... ¿Verdad? Ernesto... Entonces... Sí... Fabiola se llama... Ella se llama Fabiola... Entonces... Irma... Nos va a hacer... La entrega también... Sí... Ahí está... ¿Qué dice? 3... 3... Ah... Jajaja... 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 Ahí estamos entonces... Este... Irma... Eh... Cuida... Checa el dinero... Porque lo va... A romper... Eh... Entonces... Irma nos hizo... La colaboración... De entregar 300... Que tal... Esta Fabiola... ¿Verdad? Y... Dígale a nena... Que no se oye... Por favor... Uh... Entonces... Ah... Este... Sinceramente... Me da mucha lástima... A los niños... Este... Que estén así... De esta extrema pobreza... Sinceramente... Quisiéramos ayudar... A todos... Pero no podemos... Sinceramente no podemos... Pero... Pero... Con que algo... Podemos hacerlo... Pues... Que bien... Para que haya... Entonces... Eh... Unas palabras para la cámara... Don Miguel... Si... Las diga... Pues... Se llama... Jonathan y Ernesto... Quien dio los 600... Que tal... A los niños... Muchas gracias... Los dos... Jonathan y Ernesto... Por ese dinero... Para mi es bastante... Para mi... Pues... Hay que luchar... Perfecto... El dinero pues... Para ganar... Pero... Gracias... Muy agradecido... Con él... Gracias... Exacto... Pero lo bueno que tú... Estás invirtiendo en algo... Que ya... Ya casi terminando... Tu casita... ¿Verdad? De casa ahorita... Un poquito... La voz... Ya tengo la voz... Sí... Sí... Perfecto... Es solamente mi palabra... Gracias... No tenga pena... Entonces... Ahí estamos... Este... Jonathan... Y... Jonathan... Y Ernesto... Pues ya hicimos la entrega de... De este dinero... A estos... A esta familia... Perdón... A esta familia... Pues... Gracias a Dios... ¿Verdad? De que ellos también... Eh... Eh... Don Miguel es muy inteligente... Que hace negocio... Que... Compra... Vende mascarillas... Ahorita... ¿Mascarillas está vendiendo? ¿Verdad? Sí... Sí... Él vende mascarillas... En... En los... Fines de semana... Jueves... Y... Sábado y domingo... Si se mantiene acá... En este club de Kiché... Y pues con eso... Ganan la vida a diario... ¿Verdad? Pues... Gracias a ustedes también... Por hacer esos tipos de colaboraciones... Y ayudar a las... A las personas... Más necesidadas... En estas vidas... ¿Verdad? Entonces... Muchachos... ¿Verdad? Eh... Mil gracias... Para cada uno de ustedes... Yo los agradezco mucho... Y... Nos vemos próximamente... Y a pronto... Vamos a volver a grabar con ustedes... Y yo... Ya hice mi parte... Ya hice mi trabajo... Acá con ellos... ¿Verdad? De parte de... Jonathan... Y a Ernesto... Gracias familia... Gracias mi gente... Gracias paisanos... Gracias... Eh... A todos los que vean... Este tipo de videos... Gracias... Donde quiera que se encuentran... Gracias... Y... Saludos cordiales... Para todos los mexicanos... Y para todos los chapines... ¿Verdad? Mis paisanos chapines... ¿Verdad? Gracias... Donde quiera que se encuentran... De Joyabá... O... De... 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 De Shell... O San Pedro Jocopilas... En San Marcos... Un sinfín de lugares... Sinceramente... Guatemala es un... Es un país... Grande también... Con varios departamentos... Y municipios... Y... Sus cacerías... Eh... Aldeas... ¿Verdad? Entonces familia... Gracias... Gracias a ustedes... Por... Por esas colaboraciones... Se los agradezco mucho... Dios los bendiga... Donde quiera que se encuentran... Y nos vemos... En próximas ocasiones... Y pues ahí está... Hasta pronto... Entonces... ¿Verdad? Entonces... Hasta pronto José... Si Dios te diga... Bendiciendo José... Te... Vamos a volver... A encontrar acá... En la próxima ocasión... En Santa Cruz de Quiche... ¿Ok? ¿Están bien Fabiola? Sí... ¿Ya? En próximas ocasiones... Adiós... Hasta luego... Porque yo voy a regresar... Por ustedes... Bueno Tomasito... Entonces... Siempre con cuidado Tomas... Y nos vemos... En próximas ocasiones... Bueno Miguel... Entonces... Yo me despido Miguel... Y pues... Puede que la próxima ocasión... Vuelva con ustedes acá... En Santa Cruz de Quiche... Entonces... Ya hice mi trabajo... Yo voy a salir con eso... ¿Verdad? Y ellos van a ver el video... Ya pronto... Bueno... Siempre con cuidado... Entonces Miguel... Y... Nos vemos hasta luego... Gracias... Entonces ahí estamos familia... Ahí están mi familia... Y también... Que me andan... Protegiendo acá... ¿Verdad? Gracias...